hola amiguitos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hacer el famosísimo grimeis los ingredientes para hacer el grimeis son leche, fresa, arándanos, chantilly y por último la de vainilla hoy vamos a hacer esta famosísima grimeis que se ven en las redes sociales vamos a ver si es verdad o mentira que dicen que eso te mata primero que todo vamos a hacer esta historia es porque acá los ingredientes en Colombia no se consigue entonces decidimos hacerla nosotros mismos vamos a ver qué pasa, primero van los arándanos ahora vamos a agregar 8 fresas grandes amiguitos recuerden que deben lavarse las manos antes de manipular la comida yo ya me la lavé vamos a copiar las fresas por un lado y vamos a coger el helado ahora amiguitos ya molera por un lado y ahora si sigue la leche estamos listos amiguitos 3, 2, 1 ya estamos listos para servir y probarlo amiguitos dejamos un espacio para echarle crema de chantilly amiguitos llegó el momento de la verdad está muy rico amiguitos está muy rico amiguitos está muy rico amiguitos no, no tiene nada de malo tengo que la pruebe tiene un sabor como dulce es el Cardano de los árboles amiguitos que se está en el caldo de los árboles y el largo del árboles y los incómodos y la chica ésta es la presa es la salsa Why would you ever think that? They say it could put your life at stake And once you drink it, you can't go back Happy birthday, Grimis What is on your Amazon? Wishlist You're giving me every I'm about to talk about it